¡Hola Venezuela! Les saluda Joan el Príncipe, Chris y Keifer, los del estilo musical, y somos artistas del Estado Bolívar, y queremos decirte que el coronavirus no es un juego. Hermanos, unámonos todos y acatemos las reglas para evitar la expansión del COVID-19. Esto es un mensaje para la sociedad venezolana, de parte de Joan el Príncipe y Chris y Keifer. En el nombre de Dios, el COVID-19, el quitado del cielo. No, hermanos, vamos a cuidar nuestra familia y lo que le pueda pasar. Tenemos que crear conciencia para que nada malo vaya a pasar. ¡Hola, hermanos venezolanos! Se conciente y lávate las manos. Con mucha agua y mucho jabón, y quédate en tu casa, te lo pido por favor. Este es un mensaje, de tres jóvenes venezolanos. Chris y Keifer, Joan el Príncipe. Hemos creado conciencia en ustedes, venezolanos, venezolanas, en todo el mundo entero. Esto es mi publicidad, esto es para crear conciencia en nuestra sociedad. ¡Suscríbete al canal!